Esa es una crema corporal esfoliante de café, contiene una mezcla de vegetales, entre ellos el aloe vera, desde luego el café molido, miel y cera de abeja. Se utiliza para quitar lo que son las células muertas, manchas causadas por el sol. En la cara se recomienda una vez por semana, se aplica, de preferencia en la noche, para que actúe y al otro día ya se pueda maquillar, usar sus cremas, lo que utilice. En el resto del cuerpo, las veces que sea necesario, también es muy adecuada para contrarrestar celulitis o para usarlo cuando se está en una dieta que deja un poco la piel un poco flácida, en fin, la va a hacer una regeneración celular muy rápida. Como se puede observar, el mayor activo de esta mezcla es precisamente la molienda de café, que como se sabe contiene una gran cantidad de propiedades aplicadas sobre la piel. Entonces se aplica durante un masaje, durante cinco minutos, se deja sobre la piel otros cinco minutos, se retira con agua sin utilizar jabón o simplemente con un pañuelo facial y enseguida se va a ver el cambio. Desde la primera aplicación usted ve cómo la piel pasa de ser un poco maltratada o manchada, en fin, a ser una piel completamente nueva. Ojalá se animen a probar la crema exfoliante de café de la Biproductos.